El impulso general del proyecto San Francisco lo dio la pasada administración liderada por el exalcalde Don Amari Ramírez, quien a través de la gestión logró que la inversión aterrizara en Cúcuta y además puso en marcha la construcción de canales de aguas lluvias en el sector. En este momento estamos ubicados en la zona oriental de Cúcuta por el Anillo Vial, ejecutando el proyecto Urbanismo San Francisco, el cual contempla una zona comercial, una zona residencial, una zona institucional. Vamos también a hacer una compensación con arborización para poder recompensar el medio ambiente. En este momento podemos ver hacia la derecha, encontramos la zona residencial donde vamos a ejecutar más, un estimado de 1.200 apartamentos. Estos van a ser en torres de edificación y también se van a hacer algunas casas lotes para diversificar los gustos de cada comprador. El puente de la Gazapa Enrique Cuadros permitió el desarrollo de esta zona de la ciudad, obra realizada por la administración del exalcalde Don Amari Ramírez y que gracias a los beneficios que trajo, hoy se asienta en el sector el proyecto San Francisco, que sin el puente de la Gazapa no hubiera sido viable su construcción. Se van a disponer de apartamento y de casas lotes para poder beneficiar a toda la comunidad de Cúcuta. Cuéntenos un poco los apartamentos, ¿cómo son? ¿Cómo se van a entregar? ¿Qué metraje tienen? Bueno, los apartamentos se tiene un diseño y un modelamiento que sea de acuerdo al ingreso del comprador. No necesariamente tienen un área restringida de compra, sino que depende al comprador se le puede adecuar el área dentro de la torre, haciendo que cualquiera pueda adquirir un apartamento y vivir en esta zona. Los apartamentos se pueden entregar en acabados en obra negra o con acabados arquitectónicos, depende del comprador. Cada quien escoge su terminado y su ambiente de vida. Sí, el valor todavía no se ha estimado un valor así, porque estamos en el proceso de ejecución y de casas lotes. Se tienen diseñadas para más o menos de dos plantas, pues porque estamos pensando en vivienda, una vivienda más o menos a corte para una familia de cinco o seis personas por vivienda. En ese momento estamos conformando las vías, las vías de acceso que se tendrán para todos esos apartamentos, esas viviendas y también para la zona comercial. Estamos adecuándolas y ejecutándolas, ya estamos en proceso de subrasante y algunas en subbase. También estamos ejecutando ya lo que es la instalación de postes para todo lo que es el sistema eléctrico. Como pueden ver, ya hemos avanzado un gran porcentaje y también hemos avanzado en la adecuación de lo que son los andenes y separadores.